Bueno, esta semana se trabajó muy bien. Creo que no dejamos de hacer lo que veníamos haciendo las semanas pasadas. Creo que el trabajo es el que nos da fruto. Y pues nada, eso se ve reflejado partido a partido. Bueno, el horario, es lindo horario, la verdad, con nuestra gente, independientemente el horario que juguemos es lindo, porque sentimos el apoyo de nuestra gente y nada, eso no nos puede afectar. ¿Ahí estamos? Uno, dos, tres. Rodrigo Tobar de Fox Sports. Preguntarte, en el tiempo libre que les dan, ¿qué hace el futbolista? En tu caso, ¿qué haces? Tuvieron algunos días libres para despejarte, pero también al mismo tiempo para no desconectarte de lo que venían haciendo, de no perder esa línea, de no perder ese trabajo que se había hecho, pensando, por supuesto, en que van a jugar en casa, con su gente, contra San Luis, un rival que está ahí cerquita de ustedes. Bueno, en lo personal, disfrutar la familia. Obviamente, también uno busca mantenerse en actividad, entonces, pues se hacen entrenos, recargadas con tu familia, y pienso que cada uno de mis compañeros hace lo mismo. Hola, hola, parce, por acá, Josué Villa. El calendario de Pumas se ponía en rojo, por así decirlo, después del Clásico Capitalino, Toluca, Atlético San Luis, Guadalajara, por ahí, Cruz Azul, Monterrey. Y después de ya sortear los dos primeros, contra América y contra Toluca, con resultados positivos, ¿qué puede esperar la gente de Pumas? ¿Está en momento de que ya llegue la confianza para este proyecto? Bueno, pues la confianza siempre ha estado, la confianza ha estado, independientemente de resultados que no se dieron, pero la confianza siempre ha estado de nosotros, de los profes, entonces, no se nos dieron algunos resultados, como te digo, pero el trabajo fue que salió a flote y eso es lo que venimos haciendo partido a partido. Gracias, Ale. Hola, acá dice Sebastián Díaz de León de Imagen Televisión y Périco Excelsior. Preguntarte, después de las semanas complicadas que vivieron y ya atravesaron ese bache, ¿cuál crees que es la gran fortaleza que tiene este equipo para la recta final? La unión. Creo que es un equipo muy unido, trabajador, y eso es lo que nos ha dado el resultado. ¿Qué tal? José Luis por acá, Saúl Torres del Octavo Sports. Preguntarte, ¿cómo justamente visualizan este cierre de torneo? Han tenido partidos muy complicados, pero que los han logrado solventar. ¿Cómo esperan a San Luis y sobre todo cómo dosificarse para esta fecha doble que está en puerta? Bueno, es un lindo partido, la verdad, donde no podemos mirar a San Luis. Como cualquier equipo, pues, tenemos que enfrentarlo de tú por tú y sabemos que también vienen haciendo un buen torneo. Y pues nada, pensar en nosotros, en hacer las cosas bien y quedarnos con la victoria. Hola, Puerce, buen día. Fernando Villa, estoy en digital. En lo particular, ¿tú qué has hecho durante todos estos años para seguir consolidándote? ¿Por qué han pasado los técnicos y tú sigues inamovible en la contención? Pese a que eres muy joven, te has mantenido y han pasado compañeros, pero al final tú sigues como titular. ¿Qué has notado de tu evolución, qué te ha gustado, qué has podido mejorar y qué has aprendido desde que llegaste a Pumas, que estabas con la 23 y con Pumas estabas un ratito y después al primer equipo, cómo has sentido tu evolución? Bueno, la verdad, pues, el trabajo hace esto. He venido trabajando en silencio, la verdad, y haciendo las cosas bien. Y creo que eso es lo que me ha dado. Y pues nada, siento, pues, tengo compañeros que están peleando mi lugar. Y nada, te digo, es el trabajo que me mantiene. Y hacer las cosas bien en los partidos, entrenarme bien día a día. Y creo que es eso lo que me ha hecho mantener. ¿Qué tal, parce? Buenos días. Giovanni Mánez para Red Deportiva. Volviendo al tema de San Luis, ¿cómo parar defensivamente a un equipo que es una de las mejores ofensivas de este torneo? ¿Y cómo te sientes para este partido? Gracias. Bueno, pues, también venimos haciendo defensivamente las cosas muy bien. Creo que es salir a jugar, como se lo dije a alguno en una respuesta anterior, es salir a jugar de tú por tú, pensando en tener la victoria. Y nada, no relajarnos, que sabemos que son puntos importantes que están en juego. Siguiente pregunta, Fernando Medina, Pica Deportes. Buenos días, Fernando Medina de Pica Deportes. Este domingo se enfrentan a San Luis, tienen mismos puntos, y es un equipo que también viene de menos a más. ¿Qué debe hacer Pumas para asegurar una victoria, ya que San Luis ha sorprendido y le ha ganado equipos como América, Cruz Azul, Rayados, y en ese sentido Pumas no puede dejar puntos importantes si desean estar entre los mejores equipos del torneo? Gracias. Sí, obvio. O sea, como vos lo decís, son puntos importantes. Sabemos que para estar arriba tenemos que ganar. Entonces, lo mismo, o sea, jugar de tú a tú y buscar esa victoria en la cual nos posicionamos arriba. Hola, parce, buen día. Gael de Fan Puma. Teniendo en cuenta que San Luis es un equipo que ha venido arrastrando un muy buen fútbol, ¿qué versión nos espera de Pumas el domingo? ¿El equipo seguirá manteniendo la misma intensidad y regularidad que ha venido trabajando en los últimos partidos? Gracias. Sí, obvio. Pumas es eso que no se negocia, ¿no? La intensidad, la garra, y siento que cada partido salimos a hacer lo mismo, independientemente de que algunas veces no nos dan los resultados, pero pues igual es esa parte que Pumas nos negocia, que es la garra, la intensidad, y bueno, y más que ahora que jugamos en casa. Siguiente pregunta, Fabián García. Hola, buenos días, José. Disculpo una pregunta. ¿Qué tan complicado sientes tú que es el estar condicionado de tener ya casi las cinco tarjetas amarillas? ¿Qué tan complicado es al momento de estar en el juego? ¿Crees que te condiciona mucho ya el estar dentro de la cancha tratando de evitar faltas para defender? ¿Cómo es esta situación? No, bueno, pues sí es complicado jugar con las cuatro amarillas, pero independientemente, pues eso no implica en que no deba meter el pie fuerte o hacer una falta, ¿sabes? Juego partido a partido y independientemente de las cuatro amarillas, pues creo yo que no me complico en esa situación. Hola, buenos días. José Pablo Tapia para Óscar Brice, un gusto saludarte. En los últimos partidos de local, la afición mostró su total rechazo hacia Gustavo Lema, sin embargo, han sido muchos resultados positivos, incluyendo la victoria en el Clásico Capitalino y un empate muy valioso en Toluca. ¿Consideras que cambie la actitud de la afición hacia Gustavo Lema y ustedes como equipo, cómo lo respaldan? Sí, obvio, o sea, creo que el profe ha sabido manejar esa presión de la mejor manera. Y obvio, siempre ha tenido el respaldo de nosotros. Y hoy, independientemente de lo que haya pasado, creo que los resultados hablan por sí mismos. Entonces, el profe ahora está más tranquilo y sabe también lo que se juega en esa gran institución. ¡Gracias! Gracias.